Les vamos a mostrar una obra, pero antes queríamos ver si todos más o menos conocen lo que es el teatro de los venidos, capaz que sí, pero capaz la mayoría, o por lo menos le suena un poco. ¿Qué le suena de lo que puede ser el teatro de los venidos? ¿En qué consiste? ¿En trabajar, en profesiones? ¿En trabajar, en profesiones? ¿Qué más? De diferencia del teatro convencional, del teatro más tradicional. ¿Y este? Sí, dejá participar ahí. No, 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 no. Está bien, hay que romper el teatro. Si estás oprimida, hay que sacar algo de adentro, hacia afuera. Ajá, sacar algo, hacia afuera. Si estás oprimida. Todos estamos oprimidos. Somos opresores. Decían por ahí también en la presentación del evento. Hablaban un poco de eso. Y cómo se da la relación en este teatro, en el teatro de los venidos, y un poco también en estos otros teatros que estamos hablando hoy. Se trata de encuentros, ¿verdad? Estos teatros de transformación. ¿Qué pasa con el vínculo entre actores y entrevistadores? ¿Es el mismo vínculo que en un teatro? Desde que vamos, pagamos la entrada y vamos a teatro salido, por ejemplo. Mucho más a disfrutar, ¿no? Más a disfrutar, ¿no? Más a disfrutar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque podés participar en una obra de teatro o de la pieza convencional, y aún no podés entrar y proponer, por ejemplo, en un teatro, ¿escuchan la entera, sí? Sí, sí. Ahí va, en este teatro se puede proponer algo y modificar también esta obra. No es una obra, entonces, terminada, pero que no es muestra, ¿no? No es una obra.